Muchas gracias, señora presidenta. Es difícil tomar la palabra y hablar de asuntos serios de lo que preocupa a España, de lo que preocupa a los españoles, después de semejante despliegue de odio, de ignorancia, de crispación, después de semejante despliegue de lo peor del ser humano. La llegada de los extremismos hace unos años a la política española no ha traído nada bueno. No hay un solo valor positivo que Podemos haya traído a la política española. Lo que ustedes traen, el odio, la violencia verbal y física, es lo peor del ser humano y esperamos que en el futuro, aunque no lo puedan apartar, al menos lo sepan ocultar un poco más. Señorías, si algo queda claro, tras escuchar la intervención de ayer de Santiago Abascal, es que España está en peligro. Así de sencillo y así de grave. Como señaló el señor Abascal, nos enfrentamos al peor momento sanitario, económico, social e institucional de nuestras vidas. Y tenemos que reaccionar urgentemente con medidas contundentes si queremos garantizar una vida mejor a nuestros hijos. Pero si algo queda claro tras escuchadas intervenciones de los partidos que forman esta coalición Frankenstein de gobierno, es que ni el socialismo, ni el comunismo, ni el separatismo, ni el filoterrorismo pueden ofrecer solución alguna. Al revés, solo pueden agravar las cosas y de forma cada vez más acelerada. Las intervenciones de estos partidos tienen que servir de alarma para despertar a los que están dormidos. El futuro de España, nuestra capacidad de crear oportunidades, de garantizar el bienestar de los españoles, definitiva, de asegurar nuestra libertad, independencia y soberanía en último extremo, requiere un cambio de rumbo que este gobierno ni quiere, ni puede, ni sabe dar. Por eso urgía una moción como esta. España tiene que reconducir en primer lugar la malograda gestión sanitaria de nuestros políticos. A nadie en su sano juicio se le ocurriría escoger el momento sanitario más crítico de los últimos 100 años para poner la sanidad en manos de una persona con nulos conocimientos sanitarios, de un llamado experto en epidemias que no es doctor y que falla en todas sus predicciones y de un grupo de expertos que sencillamente no existe. Todo ello para coordinarse con 17 administraciones subsidiarias en las que nadie tiene claro quién manda. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que han hecho nuestros dirigentes políticos, un plan sin fisuras. El resultado era previsible, no solo los peores resultados del mundo desde el punto de vista sanitario, sino muerte, dolor e incertidumbre para todos los españoles. Y lo que es más típico de nuestros políticos, la traslación de la responsabilidad a la ciudadanía. Estados de alarma, encierros, toques de queda, acusaciones a nuestros sectores de servicios, ataques al sector horeca, horeca, para los que no lo conocen, hoteles, restaurantes, cafeterías. No han trabajado nunca, no les suele. Todo menos asumir que nuestros políticos han fracasado en su labor, que no han sido capaces de ofrecer test masivos para identificar a los contagiados, que no han sido capaces de realizar labores de rastreo pertinentes, que no han sido capaces de ofrecer una respuesta hospitalaria suficiente, que han faltado camas en unas comunidades autónomas mientras sobraban en otras y que han quemado a nuestros profesionales sanitarios con una gestión inepta de nuestros recursos que, por su propia naturaleza, son siempre escasos. No se podía saber porque no saben de nada. De sanidad, tampoco. La otra gran crisis que, por desgracia, subsistirá cuando amaine la crisis sanitaria es la económica y la social. Y una trae inevitablemente a la otra. Ya hemos dicho muchas veces que la mejor política social es el empleo y el crecimiento económico es el único motor de creación de empleo. Sin crecimiento económico no hay bienestar posible. Al contrario, la desidia, la dejadez a la hora de afrontar reformas, la deuda y el despilparro son el camino seguro hacia el paro, la pobreza y la ruina económica. Pedro Sánchez y sus socios comunistas y separatistas están usando España como financiador de su particular proyecto ideológico. Un proyecto que enfrenta a los españoles, que atiende prioridades que nada tienen que ver con las reformas urgentes que aseguren el crecimiento, la creación de empleo y bienestar y que genera, de forma acelerada, pero paro, pobreza y más ruina económica. No nos podemos permitir poner en peligro todos los logros alcanzados y que, de continuar ustedes, no llegarán a disfrutar nuestros hijos y nuestros vietos. Antes del virus, y en apenas unos meses, el gobierno de Sánchez y Iglesias ya había situado a España, como cada vez que gobierna a Izquierda, a las puertas de una recesión. El virus sorprendió a España sin los deberes hechos. Cinco años sin reformas. Y se vio empeorado por la peor gestión de la pandemia del mundo, que apuntaló las debilidades acumuladas en la economía española. España necesitaba una respuesta contundente y ágil para mantener vivas nuestras empresas y nuestros empleos. Y esa fue siempre nuestra doble prioridad. Lo hemos repetido aquí hasta la saciedad. La liquidez y el empleo. Propusimos ambiciosas moratorias en el pago de impuestos, medidas de apoyo a sectores críticos, que el Estado asumiera las nóminas de los trabajadores a quienes se les había prohibido trabajar. No se nos hizo caso. Por el contrario, sus medidas fueron insuficientes, de las más bajas en medidas en porcentaje sobre el PIB y tremendamente ineficaces, como se ha demostrado. El retraso en las ayudas, desde luego, que ha agravado la crisis. Como muestran el caos de los ERTE, la exasperante lentitud de los ICOs y el ingreso mínimo vital, que meses después de aprobarse no había llegado ni al 1% de los que lo necesitaban. Hoy nos encontramos con que España sufría en 2020 la mayor recesión de Occidente. Y la destrucción de empleo ya es la más intensa de Europa. Y el deterioro del tejido productivo está siendo devastador, sobre todo para nuestros jóvenes, con una tasa de desempleo de encima del 40%, la más alta de Europa. Si seguimos por la misma senda, correremos muchos riesgos. Pero hay uno terrible al que nos conducirán las políticas erróneas de Sánchez e Iglesias inexorablemente. La ruina del Estado del bienestar, la insolvencia de España y una explosión de la pobreza. Los españoles tienen derecho a sanidad, educación y a pensiones, y a que el Estado se asegure, como regrese la Constitución. Pero el tiempo apremia, señorías, y se agota el margen que nos queda para evitar el desastre. Hemos visto naciones muy ricas, muy ricas, señor Iglesias, sucumbir ante el socialismo, provocando miseria, dolor, hambre, escasez. Señorías, estamos a tiempo de evitarlo. Pero para eso es necesario, primero, que todos tomemos conciencia de la situación en la que estamos. Y, segundo, que todos nos comprometamos a cometer una verdadera transformación de España, como proponía ayer acertadamente el señor Abascal. Los poderes públicos son, hoy en día, parte del problema. Y tenemos que lograr que empiecen a ser parte de la solución. Que, en lugar de consumir las energías creativas del país, los políticos nos dedicamos a apoyar a los generadores de actividad, trabajadores, comerciantes, autónomos, pymes y empresarios. Y que, en lugar de crear cargas y trabas, nos pongamos a estimular un marco favorable para el desarrollo económico, el crecimiento y el empleo. Sería bueno que alguna de sus señorías, algún día, conociera a estas personas que crean empleo, en vez de dedicarse al precioso mundo de las palabras. España lleva generando desequilibrio en sus cuentas desde hace años. El sobregasto de la Administración genera un déficit que se acumula año tras año en forma de deuda. Deuda que se contrae con naciones foráneas, de manera que, con ello, perdemos soberanía y arriesgamos nuestra prosperidad. Por eso, tenemos que ir a raíz del problema y seleccionar bien en qué gastamos. Para frenar ese gasto innecesario, mientras ensanchamos la base de cotizantes para aumentar los ingresos sin subir impuestos. El saneamiento de las cuentas públicas es la obligación moral de cualquier dirigente responsable. Como decía ayer el señor Abascal, hay que frenar el derroche del que ya es el Gobierno más grande y despilferrador de la historia. El que cuenta con más ministros, con más secretarios de Estado, con más directores generales y con más asesores a dedo. El que desplega más gasto público de la historia. El que no repara en gastos y dispara las ayudas a chiringuitos, medios amigos y subvenciones. Señorías, hoy afrontamos una oportunidad histórica. España va a contar con mecanismos extraordinarios de financiación articulados con nuestros socios europeos. Hasta 140.000 millones en los próximos años que tendremos que invertir con inteligencia, en programas que vayan a generar rendimientos en el futuro, no en gastos superfluos que sean pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que aprovecharlos para dejar atrás el bienestar del Estado y salvar el Estado del bienestar. Para lograrlo, para consolidar la modernización de España, tenemos que acometer una ambiciosa reforma de administración. España tiene un elevado gasto público que es perfectamente prescindible, como reconocen los informes del Banco de España y del AIREF. Y a la vez que reducimos el gasto superfluo, tenemos que aumentar los ingresos con un plan de reformas estructurales e integrales que impulsen el crecimiento de la competitividad y la generación de empleo y riqueza en España. De modo que el reto que debemos acometer es doble. Por un lado, mejorar la baja productividad de la economía existente, pues tenemos un serio problema comparándonos con países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Reino Unido. Y por otro, ensanchar la base de nuestra economía con programas de estímulo para la creación masiva de un nuevo tejido empresarial que cree empleo. Y lograr que España pase de ser un infierno fiscal a un paraíso del empleo. Para ello, le recuerdo brevemente algunas de las medidas que proponía ayer Santiago Abascal. Medidas que, por cierto, coinciden con las recomendaciones de la Comisión Europea. Y más vale que coincidan, porque si no, no recibiremos ningún tipo de ayuda. Y como he visto que algunos medios no las han recogido con la suficiente integridad y que a algunas de sus señorías se les ha pasado por alto, quizá porque no entienden mucho de economía y los números no es lo suyo, hoy se las voy a repetir esquemáticamente, incluso numéricamente, con un decálogo para ver si así ustedes lo van pillando. Primero, fomentar el fortalecimiento de las empresas, porque ya hemos comprobado en esta crisis que las empresas más pequeñas son las que más sufren cuando vienen maldadas. Segundo, recuperar el mercado único, ese que ustedes gustan tanto de fragmentar, porque es absurdo aspirar a que nuestras empresas algún día emprendan la internacionalización si les obligamos a arrancar su actividad operando en un mercado nacional fragmentado. Absurdo de todo punto. Por eso, la unidad de mercado es imprescindible y para ello la simplificación normativa es absolutamente imprescindible para operar en todo el mercado con una sola reglamentación. Tercero, invertir en formación de capital humano, apostar por nuestros jóvenes, formarles y formar a nuestros trabajadores y exigirles con leyes educativas que primen el esfuerzo, no como la ley educativa de la izquierda, para lo cual el esfuerzo y los deberes son fascistas. Y asegurarles a los jóvenes que su esfuerzo tendrá recompensa, porque la formación es el verdadero extensor social, la clave de bóveda de cualquier economía que pretenda progresar en productividad y generar riqueza. Tenemos ejemplos nutridos por todo el mundo de cómo un buen sistema de educación genera mayor riqueza y lo contrario. Cuarto, invertir en formación de capital tecnológico. Tampoco le sonará porque no conocen mucho capital tecnológico ni su mundo, pero España dispone de ámbito digital de una de las mejores redes fijas del mundo, pero desgraciadamente no tiene suficientes perfiles formados en capacidades digitales. Asimismo, carecemos de una agenda ambiciosa que haga posible que la transformación digital sea motor de innovación y de progreso. De nuevo, es necesario un giro completo en lo relativo a formación, en este caso, en el sector digital. Y recuperar, por cierto, como decía ya el señor Abascal, nuestra soberanía sobre los datos, una fuente de riqueza que aún ustedes no han comprendido bien del todo. Quinto, crear un mejor mercado laboral, proteger a quienes por causa de la pandemia no pueden trabajar y recuperar cuanto antes el empleo destruido durante esta crisis. para, a continuación, volver a generar empleo nuevo como nunca se había hecho antes. Hay que conseguir mejorar la relación entre el crecimiento del PIB y creación de empleo que tradicionalmente ha sido baja en España. De forma que todo el crecimiento futuro se traduzca en creación de puestos de trabajo y no volver a encontrarnos que España es el país que exige unas mayores tasas de crecimiento antes de generar un puesto de trabajo. Sexto, tenemos que acometer una masiva bajada de impuestos y cargas sociales para fomentar el relacionamiento económico y hacer nuestra economía atractiva a la inversión y al emprendimiento. Más empresas pagando menos. Séptimo, quizá uno de los planes más ambiciosos y creativos de los citados ayer por el señor Abascal, el plan de descarbonización mediante una política de reforestación masiva. Ustedes vienen aquí hablando de cosas que no hemos dicho. Es más, no han escuchado lo que hemos dicho y nos atacan por lo contrario. Presten más atención. El plan, como digo, es de reforestación masiva de interconexión de todas las cuencas y creación de regadíos. Un plan que, como explicaba ya el señor Abascal, puede llegar a generar cinco millones de puestos de trabajo garantizando, por cierto, el agua, un recurso cada vez más valioso para todos los españoles. Un plan que, además, contribuía a anclar la población en la España vaciada, a recuperar natalidad, recuperar nuestra independencia energética y reducir la factura de la luz. Octavo, un plan de inversión de infraestructuras, pero infraestructuras rentables económica y socialmente, aprovechando precisamente los fondos europeos que van a estar disponibles para España y adelantar así aquellas infraestructuras sensatas que estaban previstas para los años venideros, creando a corto plazo actividad y empleo y sembrando la semilla para tener unas infraestructuras que en el futuro permitan un mayor rendimiento en nuestra economía. Noveno, y no podemos olvidar nunca un plan de apoyo a la industria para compensar la significativa pérdida de peso que ha sufrido España en el sector industrial en el conjunto de su actividad económica. Como dijo ayer el señor Abascal, fue un inmenso error permitir ese proceso de desindustrialización que permitimos que se produjera a partir de los años 80. En aquella época, señorías, la industria suponía el 29% del PIB español. Hoy, el peso relativo de la industria en España es muy inferior al objetivo del 20% que marcó Bruselas. Décimo, y por último, un plan de defensa de nuestro maltrecho sector primario y un plan de apoyo al comercio y al turismo, que son una de nuestras principales fuentes de ingresos, gracias a los miles de trabajadores y empresarios que han desarrollado el sector hasta alcanzar el liderazgo mundial. Espero, señorías, que esta vez lo hayan entendido, si no os lo explico todavía más resumidamente en futuras ocasiones. Así pues, tenemos las bases esenciales para mirar el futuro con optimismo, pero tenemos que construir sobre ellas. El presente, el futuro de millones de nosotros, depende de que seamos capaces de hacer España un país atractivo para la inversión, fecundo para la industria y favorable al emprendimiento y al empleo, todo lo contrario de lo que sus señorías de Podemos dibujan cada vez que suben a esta tribuna de oradores. Y en esto trabajará siempre Vox, señorías, porque afortunadamente aún estamos a tiempo. Y a eso hemos venido aquí, hemos venido a dar voz a la España que madruga, esa que ustedes desconocen por completo, pero es una España que no desespera, una España decidida a escribir su futuro con letra propia, a labrárselo con sus propias manos. Y queremos decir a los españoles que hay esperanza, que España no está necesariamente abocada al paro, a la deuda y a la pérdida irremediable de competitividad, que trabajaremos sin descanso para honrar vuestro esfuerzo simplificando vuestro trabajo, eliminando trabas a vuestra actividad, fomentando vuestro desarrollo, acompañándoos en vuestras exportaciones, celebrando vuestros éxitos, siendo tolerantes con vuestros fracasos, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de vuestro papel y valorando las dificultades que superáis todos los días vosotros y vuestras familias. Y a todos vosotros, trabajadores, creadores de empleo, autónomos, comerciantes, empresarios, os enviamos nuestra máxima solidaridad, nuestro máximo apoyo, nuestro máximo respeto, porque gracias a vosotros volveremos a hacer a España grande otra vez. y por eso, en nombre de Vox, hoy quiero trasladarles a todos ellos, trabajadores, comerciantes, autónomos, empresarios, un mensaje muy sencillo. Sabemos que lo estáis pasando mal. Solo queremos deciros gracias. Gracias. Gracias por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra contribución a la economía nacional. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por vuestros desvelos. Gracias por asumir riesgos, a menudo, a costa de vuestro propio patrimonio. Gracias por crear empleo. Gracias de todo corazón. Y ahora, ahora que nos vamos acercando a la conclusión de la moción de censura, quiero extender nuestros agradecimientos a más gente. En primer lugar, gracias a los millones de españoles que nos ven con simpatía. Por supuesto, gracias a los cuatro millones de votantes que nos eligieron en la última ocasión y por los cuales nos desvivimos a diario para hacerles sentir orgullosos de lo que han votado. A diferencia de otros partidos, nosotros nunca les consideramos nuestros votantes cautivos. No son nuestro patrimonio, son simplemente votantes maduros y libres a los que hay que ganarse todos los días si pretendemos que nos vuelan a votar en el futuro. Gracias también a esos otros millones españoles que aún no nos han votado, pero que nos ven cada vez con más agrado y que en números crecientes se van dando más cuenta de que aunque quizá ellos no puedan defender a Vox en sus ámbitos personales, Vox siempre les defenderá a ellos. Vivan donde vivan y hayan votado lo que hayan votado en el pasado. Son la España que madruga y la España que quiere volver a tener razones para madrugar cuanto antes. Gracias por supuesto a nuestros simpatizantes y afiliados. Ellos son los que han sostenido el partido durante la travesía del desierto esos cinco largos años en los que Vox no era nada más que la primera startup política de la historia que nacía sin apoyo empresarial, sin ayuda financiera y con casi todos los medios de comunicación en contra con algunas valientes excepciones que no nombraré para no perjudicarles y a los que también mostramos nuestro agradecimiento. Gracias a esos pocos miles de militantes iniciales que creyeron en nosotros y con los que pudimos atravesar aquel desierto mal que bien hasta alcanzar un oasis en Andalucía porque de ahí en adelante y hasta hoy todo ha sucedido a velocidad de relámpago. Pero aunque todo pase muy deprisa intentaremos no perder la humildad ni la capacidad de superación con las que hemos llegado hasta aquí. Somos muy conscientes de que torres más altas han caído. Gracias también a todos los que estuvieron a nuestro lado en los principios aunque en algún momento se bajaran del carro por motivos que ya hoy no nos importan. Gracias Alejo, José Luis, Ignacio y tantos y tantos más. Gracias también a nuestros cientos de cargos electos, concejales, diputados autonómicos y diputados europeos y gracias a nuestros candidatos en toda España que no han entrado a la primera porque en Vox casi nunca entramos a la primera. Pero que siguen y siguen con tesón al pie del cañón. Gracias por ser tan persistentes. Gracias a los voluntarios que, a veces peligroso pero siempre importante trabajo a pie de calle dan a conocer las ideas de Vox en cualquier rincón de España. Os aseguro que todos los que hemos pasado horas y semanas repartiendo folletos a pie de calle sabemos el esfuerzo que hacéis y lo valoramos. Gracias muy especiales al grupo parlamentario Vox que dos directores de periódicos distintos me han definido como el más brillante del Congreso de los Diputados. No puedo ser más orgulloso de este grupo de 52 todos los cuales habéis pasado ya por esta tribuna dejando constancia de que se puede llegar al nivel más alto de la responsabilidad pública desde la sociedad civil compensando sobravamente la falta de experiencia de política previa con brillantes trayectorias en ámbitos profesionales tan diversos y con vuestra enorme capacidad de trabajo. Estoy especialmente orgulloso de la cultura del grupo que habéis creado entre todos y la forma que tenéis de apoyaros mutuamente todos los días y por supuesto de vuestro comportamiento modélico aun estando rodeados de tanta barbarie y a pesar de soportar a diario insultos improperios de otros diputados de este mismo hemiciclo en este mismo hemiciclo y también en las comisiones sois un ejemplo de talento de dedicación de profesionalidad y de algunas formas que por desgracias que asean la política española hacéis que todos los días me siento orgulloso y afortunado de pertenecer a este grupo. Gracias también a la dirección del grupo parlamentario a Macarena y a Enrique a nuestros diputados de área a los asistentes y asesores en todas las distintas medias plantas por las que nos han distribuido o más bien dispersado en este edificio que solo ha servido para cohesionarnos más. Sois la demostración empírica de que implementando unos elevados estándares de calidad de exigencia se puede hacer más con menos. Por eso sabemos que cuando lleguemos al gobierno estaremos preparados para acometer reformas ambiciosas incorporando talento propio y tanto talento externo como se nos acerque últimamente pero manteniendo una escala manejable y eficiente. No nos importa cómo se hacían las cosas toda la vida nos importa cómo podemos hacerla mejor y así es como avanzamos. Gracias Ignacio Garriga Gracias por los sacrificios que has asumido voluntariamente tú y tu familia. Gracias por haber encajado sin quejas la precaria situación laboral en la que te hemos colocado a conocerse tu relación con Vox. Gracias por estar dispuesto a empeorar sustancialmente tu calidad de vida por mejorar la de los demás. Gracias por haber soportado la presión de liderar un grupo como Vox en un sitio como Cataluña. Solo los que han luchado contra el nacionalismo desde cualquier partido pueden entender lo que ello comporta. Gracias por haber aceptado tu traslado temporal a Madrid. Gracias por aceptar luego el regreso a Cataluña donde eres más necesario que nunca. Porque con los otros abandonen tus tornes. Muchas gracias Ignacio por aceptar el reto de contribuir a hacer una Cataluña Millor. Y gracias por haber asumido el desgaste de presentar ayer la moción de censura. Eres el vivo ejemplo de cómo se transiciona del qué va a pasar al qué vamos a hacer. No puedo olvidarme del mejor de todos nosotros don José Antonio Ortega Lara. Gracias José Antonio por ser nuestro presidente honor. Pero sobre todo gracias José Antonio por ser nuestro referente moral. Sé que no te gusta ser el centro de atención así que sería muy breve. Gracias por estar ahí siempre que necesitamos por ayudarnos y guiarnos en tantos aspectos. Este es el gobierno que quería Otegi y nosotros somos el partido de José Antonio Ortega Lara. No cabe mayor honor. Y por último quiero dar las gracias al hombre que nos ha traído hasta aquí. Hace casi 20 años José María Zanás se refería a él como ese chico presidente de las nuevas generaciones a Bascal que tiene que ir a la universidad escoltado porque se quieren matar. Claro que le querían matar. Como querían matar a su padre Santiago Abascal Escuza como quisieron matar a su abuelo Manuel Abascal Pardo fueron los levantados las prasianas que ustedes desconocen. Y les quería matar a todos pero no por sus ideas políticas señorías sino por su defensa incondicional de España desde tierras alaveses. Afortunadamente Santiago no podía con ninguno de los tres. Tu padre no tuvo la oportunidad de llegar a verte en el congreso como está viendo hoy tu madre y tu abueliña pero aunque ya no esté entre nosotros desde el cielo te mira con orgullo con el orgullo de un padre que sabe que ha adecuado a sus hijos en los mejores valores. Un hijo al que le dio raíces para que conozca su identidad y sabe de dónde proviene y le dio alas para que trace su propio abuelo. Y ese chico hoy se ha convertido en el líder que quería España y que España necesita. No puede caber más orgullo para un padre estoy absolutamente seguro y estoy seguro porque de otra manera todos los que te rodeamos sentimos el mismo orgullo. Orgullo y agradecimiento por poderte acompañar en la vorágine y transformar un modesto vehículo a servicio de España en la tercera fuerza política del país auténtica alternativa de gobierno con sólidos cimientos. Ha sido tal el éxito que ayer han tenido que juntarse diez partidos extremistas los diez malignos el PSOE incluido para intentar combatirnos entre todos y aún así tampoco podrán. En este partido no somos muy de loas y de homenajes aquí no se te dice cumbre presidente cada vez que regresa tu escaño desde la tribuna. Somos más bien espartanos a veces quizá demasiado sobrios y austeros como si fuéramos ya murros más o menos. Pero es justo reconocerte el acierto de presentar contra viento y marea esta moción de censura que ha mostrado las feas costuras del gobierno Frankenstein y el valor que has tenido al aceptar el desgaste que experimenta a todo el que se atreve a intentar cambiar las cosas. Más vale salir con cicatrices por haberlo intentado que con la piel intacta por cobardes. Y por todo ello gracias Santiago. Y concluyo, señorías. Concluyo con un llamamiento a todos los que creen que es posible una España mejor. Sean jóvenes o mayores de izquierdas o de derechas esturianos, catalanes murcianos o extremeños. Pronto saldremos de la epidemia a pesar de los políticos de todos los partidos. Pronto recuperaremos crecientes grados de normalidad. Y aunque por el camino nos enfrentaremos a grandes riesgos siendo quizá el más grave el de la continuidad de este desastre de gobierno que tenemos tenemos que volver a creer. Volver a creer en España. Volver a creer en nuestra capacidad de alcanzar un futuro mejor. Volver a creer en nuestra propia capacidad de crear, de innovar, de crecer, de expandir. Volver a estudiar, a innovar, a crear puestos de trabajo, a generar riqueza, a salir a exportar al exterior, a aprovechar nuestros múltiples talentos y las oportunidades que siempre ofrece España incluso en el peor de los escenarios. Nosotros seguiremos creyendo en vosotros porque siempre creeremos en España. Y cuando lleguemos a gobernar os pondremos las cosas más fáciles. Os simplificaremos la vida. Os facilitaremos vuestro desarrollo. Pondremos en valor vuestras capacidades y vuestro talento. Crearemos conductas y conductos para que podáis desarrollar vuestro impulso. Crearemos oportunidades para recuperar el talento español que ha tenido que emigrar lejos de nuestra patria porque creemos en vosotros y nunca dejaremos de creer. Y nos da igual que nos digan que estamos solos en estas creencias porque nos llena de orgullo saber que estamos solos con millones de españoles que desean un cambio mejor y se esfuerzan a diario para ello. Si los demás nos dejan solos con los millones de españoles que no se rinden nosotros tampoco nos rendiremos porque hemos venido aquí a dar esa batalla a dar la batalla de las ideas a dar la batalla cultural sea quien sea el que tengamos enfrente sin miedo a nada ni a nadie todos los días de nuestra vida y no se dan cuenta de los que se van a quedar solos son ellos. ¡Viva España! Gracias, señor Espinosa de los Monteros.